Hola Bordereanos, ¿cómo están? Bordereanas, espero que estén muy bien. ¿Qué tal si hoy conversamos un poco acerca de cómo proteger nuestros ahorros, cómo proteger nuestro dinero, nuestro patrimonio de la inflación acá en Brasil? La inflación en Brasil ha venido aumentando en los últimos meses, tal vez por eso nos percatamos que los productos y servicios que consumimos están con un precio mayor. Entonces es el momento de pensar qué hacer con nuestros ahorros, qué hacer con nuestro dinero, no lo podemos dejar debajo del colchón, porque cada día nuestro dinero pierde su poder de compra. Este hermoso país ha tenido históricamente problemas con la inflación, incluso en el lustro entre 1989 y 1994 hubo hiperinflación en este país. A partir de ese momento cuando se implementa la nueva moneda, el real, pues la inflación ha venido fluctuando, en algunos años supera los dos dígitos incluso. Este año 2022, el mes pasado, el marzo, cerró en 1.62% y ya la inflación acumulada supera el 10% en los últimos 12 meses. En Brasil, la entidad encargada de medir el índice de inflación es el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. Este instituto mide la fluctuación de los precios de productos y servicios en una cantidad importante de centros urbanos de Brasil y en una cantidad importante de comercio. Este instituto mensualmente hace la publicación de dos índices muy importantes que a nosotros nos interesan. El primero es el INPC, Índice Nacional de Precio al Consumidor. Y el segundo es el IPCA, que es el Índice de Precios al Consumidor Amplio. La diferencia entre estos índices es que el primero, el INPC, mide solamente la fluctuación de los precios a las familias que ganan, que obtienen una renta mensual entre 1 y 5 salarios mínimos, mientras que el segundo, el IPCA, es más amplio. De ahí el término amplio. Ellos miden a las familias desde un sueldo mínimo hasta 40 sueldos mínimos. Entonces, el IPCA es muy importante porque es el Índice de Inflación Oficial del Gobierno Federal. El Gobierno Federal utiliza este índice para replicar, por ejemplo, la tasa de intereses. En base a este índice es que la tasa de intereses puede subir o puede bajar. Y a nosotros también nos interesa mucho el IPCA porque este es el índice que nosotros vamos a tomar para proteger nuestro dinero. Y es precisamente lo que vamos a explicar ahora. Una muy buena opción para proteger nuestro dinero de la inflación es la plataforma del gobierno brasilero llamada Tesoro Directo. Quien no conozca esta plataforma, le voy a dejar un enlace en la descripción a un video que hice previamente y donde yo explico en términos muy generales qué es la plataforma. ¿Por qué nos puede servir esta plataforma para proteger nuestro dinero? Primero, si vamos a los títulos que ofrece la plataforma, podemos observar que hay un título que es el que nos interesa. ¿Qué son estos títulos que están acá? El gobierno a través del Tesoro Directo ofrece seis títulos que están indexados por el IPCA. Si nos percatamos acá, podemos ver que hay un IPCA más 2026, que en este caso el año es la fecha de vencimiento del título. Por ejemplo, este vence en 2026, el que sigue en 2035 y así sucesivamente. Estos tres últimos que están acá se diferencian de los tres primeros solamente en la forma como se pagan los intereses. Puesto que estos tres primeros, los intereses son pagados por el Estado, por el gobierno, al vencimiento del título. Mientras que estos tres que están acá, los intereses son pagados de manera semestral. Ahora, lo que a nosotros nos interesa en este caso es saber que estos títulos están indexados, como ya dije, por el IPCA. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que todo el dinero que nosotros apliquemos en estos títulos van a rendir lo que haya de inflación durante el periodo del título más un porcentaje. En este caso, por ejemplo, el IPCA más 2026 rinde la inflación más el 5.35%. ¿Qué significa esto? Que, bueno, mi dinero está protegido porque él va a rendir la inflación más este porcentaje. Y así sucesivamente con los otros títulos. Debemos recordar que estos son inversiones de renta fija. Por lo tanto, una vez que uno adquiere el título, ya conoce el rendimiento que va a tener. Por lo menos este, ¿no? El IPCA, pues, obviamente puede fluctuar. Pero sí conocemos cuánto va a rendir sobre el IPCA, que en este caso es lo que nos interesa. Ahora, es importante también tener en cuenta que la idea es que podamos rescatar esos recursos al finalizar el periodo del título. Puesto que si lo hacemos antes, podemos correr el riesgo de perder dinero con lo que es denominado marcación de mercado. Pero si ustedes adquieren el título y aguardan, mantienen el título, el título hasta el vencimiento, pues, ya saben que van a obtener de rendimiento por su dinero, por el dinero aplicado, lo que haya de IPCA durante ese periodo, más un 5.35%. En el caso del 2026. Y en los demás, pues, ya aquí está explicado cuánto es el porcentaje que va a estar por encima del IPCA. Ahora, debemos recordar que esta es una inversión de renta fija y además es una inversión del tesoro directo. Lo que significa que es una inversión extremadamente conservadora, es una inversión muy segura. Por lo tanto, tal vez el rendimiento sea menor. Recordemos que a menor riesgo, menor es el rendimiento. Pero, si ustedes no tienen otra opción, esta es una muy buena opción con muy, muy poco riesgo. Y haciendo que el dinero no sea socavado por la inflación. Que rinda por encima de ella. Quería mostrarles esto. Gracias, espero que esta información les haya sido de utilidad. Y como dicen nuestros amigos brasileros, buenos negocios, buenas inversiones. Y nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere.